Quique, cuando estábamos preparando la entrevista me llamó la atención unas palabras que dirigías en la entrevista que Pablo Álvarez te realizaba en el diario La Nueva España en la cual decías, el cáncer, para mí como empresaria y como cristiana, es una oportunidad, no un problema. ¿Cómo puedes explicar esto? Bueno, porque yo creo que en la vida todas las dificultades son oportunidades. Si en la vida nos quedamos en los problemas, pues la vida sería, estaríamos metidos en la cama todos, deprimidos, yo creo que la enfermedad, una enfermedad como un cáncer, que es una enfermedad, bueno, pues que está investigada, que hay mucha experiencia, que hay ya muchos protocolos, pues es una oportunidad de lucha y de, bueno, y de intentar salir adelante con él. Yo el cáncer lo veo como una carrerina, una carrerina de obstáculos. Entonces, bueno, pues hoy te lo diagnostican, te operan y gracias a Dios sales bien de la operación. Y luego te da, empiezas unos tratamientos y en el tratamiento te van diciendo que va bien todo. ¡Ay, qué bien, gracias, Dios mío! Entonces, estás dos semanas súper contenta, bueno, porque la cosa va bien. Y a las dos semanas te hacen otra prueba y te dicen, oye, que parece que aquí hay no sé qué. Eso es un saltín. Dentro de esa carrerina es un obstáculo. Y entonces, bueno, pues das ese saltín. Y así, yo el cáncer lo veo así. Entonces, que es algo que es duro, si es duro, porque yo creo que a todo el mundo la palabra cáncer inmediatamente le trae a la memoria, o sea, muerte, dificultad, pero yo creo que por otra parte, si lo tomas como lo que realmente tiene que ser para una persona que sabes que es algo que Dios te ha dado y que te ha puesto, pues para que esos dolores los ofrezcas por tanta gente que sufre. Esos como zozobras las ofrezcas pues para tanta gente que tiene dificultades mucho más gordas que yo. O sea, yo creo que es una oportunidad de demostrar a mucha gente, no demostrar porque no tengo que demostrar nada, no quiero tener un cáncer para demostrar, sino de mi propia vida. ¿Cuál ha sido el momento más duro y el más grato de todo este proceso? Llevas ya nueve meses y pico, ¿no? Peleando con... Sí. El más duro, el más duro, el más duro. Todavía no lo tuve. Porque hay una persona que semanalmente se encarga de preguntarme, ¿te has llorado? Digo, todavía no. Lloro el más duro será cuando me ponga a llorar. Y todavía no lo tuve. Y el más grato es que momentos gratos han sido tantos porque realmente, o sea, hay gente que se ha volcado de una manera, o sea, extraordinaria. Y gente que a lo mejor tampoco esperabas tanto. Entonces, claro, eso es. Yo soy una privilegiada. Yo no he tenido ni un momento de soledad. Ni un momento. Yo soy del Opus Dei. Entonces, el Opus Dei es una familia. Y entonces se puede decir, yo ahora lo puedo decir, o sea, por experiencia propia. La gente del Opus Dei está a lado mío en todos los momentos de la enfermedad. O sea, yo me despertaba de la uvi hecha una loca, con el ojo ahí como un pájaro, todo enagrecido. Y había una persona del Opus Dei que quieres, que necesites, que no sé qué. Yo voy a Madrid al tratamiento y tal. Me acompañan, me llevan, me bajan. O sea, todo, todo. Ha sido así permanentemente. Yo le he pedido a Dios que me deje darme y darme a los demás hasta que esté ya ahí ya en mi último momento. Porque yo creo que la vida es para eso. Para exprimirla, coger y exprimir hasta la última gota. Queda en media gota, venga, a por ella. En el tema, por ejemplo, de la mujer, hay muchísimo que hacer. Sintópicos, ¿eh? Sintopicazos de... No, 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 no. Pero en el tema de la verdadera igualdad, pero en la verdadera igualdad para conseguir un mundo más justo. Para conseguir una familia más justa. Para conseguir que realmente, o sea, que el mundo vaya mejor. Hay muchísimo, muchísimo que hacer. Aunque parece que hay mucho hecho, hay mucho que hacer. Gracias. Gracias.